de enero de asamblea año el segundo triunvirato logra la concreción del congreso constituyente postergado desde 1810 tenía por finalidad declarar la independencia sin embargo su primer presidente albear logró frustrar dicho objetivo en salvaguarda de los intereses de gran bretaña que convertida en aliada de españa contra napoleón se oponía a la revolución en américa